En la liturgia de este domingo, nos encontramos nosotros con un episodio muy hermoso. Que es un ejemplo de fe, la mujer cananea. Aquella mujer que tiene una hija, que tiene un demonio. Se acerca a Jesús a pedirle que su hija sea liberada. Pero, hay una cosa, Jesús la ignora a esta mujer cananea. Pero, ¿cuál es el elemento que hoy tenemos que resaltar para nosotros? Al ver la insistencia de los apóstoles, Jesús intercede. ¿Qué ejemplo para nosotros? Tal vez nosotros podemos mirar que humanamente Jesús la ignoró. Pero, no fue así. Simplemente, puso a prueba la fe de esta mujer. Como nos pone a prueba a cada uno de nosotros. Y, ¿cuál fue el elemento que esta mujer utilizó? La humildad y la insistencia. Y perseverancia en la fe. Hoy, más que nunca, necesitamos perseverar en nuestra fe. Insistir, orarle al Señor. Esta mujer en ningún momento tiró la toalla. Y la mujer cananea insistió ante el Señor. Es para que nuestra fe sea cimentada siempre en la roca firme que es Jesús. Tal vez podemos pasar por diferentes situaciones. Pero, yo te invito en este día, que la fe es el encuentro con Jesús vivo que se nos da a todos nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias por ver el video.